¡SUSCRIBETE! ¡Piccolo! ¡Vamos Goku! ¡Bueno gente! ¡Saluditos a todos y a todas! ¿Dónde nos encontramos hoy? ¡Estamos! ¡Ojo! En Anime Star Simulator Y tenemos nuevo Kodi Gazo En este juegazo Y vamos a ir a por él Pero como siempre ¡Ojo! Vamos a descubrir personajes A ver... ¡Ahí está! Bueno gente Lo siguiente ya sabéis Pegarle vuestro poderoso like al vídeo Suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué tío? Pues para jugar juntitos En los directillos Y nada chicos Vamos a poner ese código Que tenemos que ir a códigos ¿Vale? Al pajarito loco Que ahí os voy señalando Perfecto Le pinchamos Y aquí ponemos ese super código Vamos a ir a por él Y os digo lo que nos van a dar Se viene Bueno pues aquí tenemos El super mega Kodi Gazo Uptate Berison ¡Ojo! Con este código Porque os va a dar Tres pociones de la suerte Y tres notas Malditas Así que lo copiamos Y lo canjeamos Y al tío le dice que El código tío Ya le has usado ¿Por qué? Porque me he puesto a grabar el vídeo Chicos Y se me ha parado El vídeo Así que nada gente Este ha sido el super código Espero que os haya valido Como siempre Ya sabéis Pegarle vuestro poderoso like Al vídeo Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós!